Hola de vuelta mis cracks, los tuzos de Pachuca recibieron al Filadelfia en la vuelta de los octavos de final de la Conca Champions, necesitando una victoria tras el empate en la ida. Salomón Rondón marcó temprano desde el punto de penal al minuto 7 y luego anotó nuevamente en tiempo añadido, mientras que Nelson de Osa, Osa Maidrici y Alan Bautista contribuyeron con goles adicionales en la segunda mitad. Con este triunfo contundente por 6-0, los tuzos avanzan a los cuartos de final del torneo, donde enfrentarán al ganador entre el Robin Hood y el Herediano de Costa Rica. Ayer hablábamos en la transición, lo que Zapriza pudo hacer en el primer tiempo de la ida fue lo que Pachuca hizo en el segundo tiempo ayer al equipo del Filadelfia, dejando en claro que no era un equipo tan fuerte y que si Herediano va a tener que fajarse, si lo confirma a Herediano, fajarse contra este Pachuca. Sí, 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 sí. Va a ser complicadísimo, ¿verdad? Muy, muy complicado. Hasta de perder hoy, puede perder 1-0, puede perder 2-1, puede perder 3-2, puede perder 1-3, 1-3 el Herediano. Hay que anotar. Ahora pasará la siguiente ronda para enfrentar al Pachuca mexicano. Fuerte. Fuertísimo. Ayer yo estábamos en la transmisión junto a Adrián Méndez, un equipo bastante fuerte, pesado, que le... Es el Rondón. Realmente, es el Salomón Rondón. Ah, hace poco, ¿no? Están en River Plate. Están en West Bromwich. Sí, sí, sí. Es un muy buen equipo. Es un muy buen equipo, Pachuca. Cuarto de final, Cristian contra el club es por Herediano, que todas indicar que es el club es por Herediano, ¿verdad? Porque la serie la ganó 12-0 contra el Robin Hood, y ese equipo de Robin Hood no mostró nada. Hoy debería, ojalá, desde el primer tiempo ya tener liquidada la serie en la lista, como tuvo que haberlo hecho en el estado de Alejandro Moura Soto. Llegar y liquidar. Llegar y liquidar, y listo, dosificar lo que pueda dar el compromiso. Pero ya el Herediano cumplió. O sea, ya para mí la participación del Herediano en ese torneo internacional es más que buena. Sí, pero tiene que irse bien. Tiene que irse bien. Sí, no, no puede ser que el Meta 6. No puede ser que Pachuca le meta 6. Pero ya la participen. Ojalá y sigan. Ojalá y sigan. Pero ya el balance, lo hecho por el Herediano, en comparado, muchachos, lo que venía siendo Herediano a nivel internacional también, ¿verdad? Ahora, les voy a decir algo, muchachos. Y no sé si me equivocaré o no, pero creo que el América, que va a pasar el América contra Guadalajara, y creo que el América le va a pasar tan fácil por encima al New England Revolution, que entonces mi conclusión es, lo de Zapriza y lo de la Liga es decepcionante. Porque ayer viendo ese 6 a 0 de Pachuca al Philadelphia Union, confirmé lo que dijimos en el estadio de Ricardo Zapriza en el primer partido, en la ida. No era tan complicado. No era tan difícil ni tan imposible eliminar al Philadelphia Union. Y viendo ese New England Revolution también el fin de semana, que el Atlanta United le metió 4, y que ha ganado uno, uno de los últimos 16 partidos de MLS, y que estoy seguro que el América le va a pasar por encima, tampoco veo que sea tan complicado, tan complejo. O sea, que sí es decepcionante lo de la Liga y lo del Zapriza, y por el contrario, lo del Herediano, pues está muy bien lo del cuadro. Lo del cuadro, lo que me ha dicho. Y que no deja de ser preocupante que no podamos competir contra esos equipos, porque al final cuando vemos al New England y al Philadelphia en otras dos realidades, no son equipos tan fuertes como si se vieron contra nosotros, o que por lo menos pudieron resolver muy fácilmente. Entonces ahí es donde uno dice, lástima. Bueno amigos, dime qué te pareció esto que dicen los periodistas de Costa Rica. Por favor, déjanos tu comentario y conmigo será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.